Bien, estamos con Julio Quiroga, Secretario de Obras y Servicios Públicos de la Municipalidad de Cinco Saltos, para que nos comente cuál es la finalidad de que se haya acercado de alguna manera o delimitado el predio del Polideportivo Nº 1. Hola, Pabrito. Bueno, un poco se empezó a trabajar en esto desde espacios verdes. Si bien arrancamos haciendo la delimitación, si bien vos ves, todos estos puestos amarillos fue para recuperar el espacio verde que no tenemos en uso. ¿Por qué? Porque si bien de un momento hasta usaban de estacionamiento, entonces nosotros tenemos riego, hicimos una inversión para poder tener el espacio verde y no lo podíamos utilizar porque no estaba demarcado. El auto poco más subía arriba del set. Muchas veces veíamos que el auto estaba estacionado ahí y se juntaban. ¿Qué pasó? Al recuperar el espacio verde, por ende, también vimos que los carros, los que tenemos ahí, también estaban en un espacio verde. Que los chicos, primero tienen un espacio grande, pero acá este espacio también está para utilizar. Entonces, para mejorar esto, hicimos un proyecto de patio de comidas en este predio. Correcto. Porque siempre lo utilizamos en los aniversarios y demás, lo utilizamos ¿para qué? Para que estén los carritos, estén los cosquitos de la escuela, de las instituciones. Bueno, eso fue un poco lo que es el puntapié inicial. ¿Qué? Al recuperar este espacio y hacer un carro, poner los carros, un patio de comida, ¿qué hicimos? Teníamos que cerrar el predio porque si no iba a ser una circulación libre. De hecho, nos pasó la primera feria de productores que tiene, que lo maneja Mariela Uribe, se llenó de auto esto. Esto se llenó y el estacionamiento que tenemos acá estaba vacío. O sea, usábamos el espacio en común, digamos que es del Poli, que es donde vamos a mejorar porque acá hacemos los aniversarios, ponemos los escenarios. O sea, lo utilizamos institucionalmente la municipalidad. Y hoy lo vamos a utilizar con los carros. Entonces, teníamos que cerrarlo. ¿Por qué? Porque además de eso, las motos y bicicletas y hasta autos circulaban desde allá, hacían un circuito entero hasta el fondo. Entonces, nos pasa muchas veces en la feria también, que se llena de autos, que la gente anda... Y es un peligro. Exacto. Ahora, o sea, es algo normal que este espacio no es... Este es una... Acá, si vos mirás, acá abajo hay vía. Exacto. Entonces, no se utiliza para andar en auto ni en moto. Se utiliza para caminar. Lo que queremos hacer es que tengamos más lugar recreativo. O sea, que podamos caminar acá sin peligro. Pero, de hecho, allá se demarcó, porque hay muertos, que le dicen los chicos, se llaman muertos porque es un fierro que está plantado para que no haya circulación vehicular. Exacto. Bueno, eso fue el propósito, porque si nosotros lo utilizamos como patio de comida, o como vienen los abuelos, vienen los chicos a jugar al fútbol, que muchas veces corre la pelota. O sea, están jugando ahí, sale para este lado y viene una moto, el tema va a ser al revés. Hoy se chocaron en el portón y lo entiendo, por ahí no lo vio, capaz fallamos en pintarlo. Pero esto no es circulación de motos. No se utiliza para circular motos. O sea, la calle está a un metro, circulemos por la calle. Exacto. Y eso que es la bicicenda, perdón Julio, es para la circulación de la gente, como en este momento que va caminando alguien allá. Y ya está delimitada también, está marcada y a futuro va a ser un lugar que va a tener pasto después de ambos lados. Exacto, porque ya tenemos el riego, ya hicimos el riego, entonces al traer los carros acá, ese espacio queda en verde. ¿Para qué? Para la gente. Tenemos un proyecto de poner un gimnasio de esos, ahí en ese espacio, atrás del edificio que está ahí en la esquina, frente al correo. Un gimnasio que lo reutilizamos, el que está allá atrás del consejo de educación. Claro. Entonces, para que sea más recreativo. Entonces, tengo que sacar lo que es la circulación vehicular, de moto, de bici. Bueno, la bici puede circular, pero esto es peatonal, esto es una senda peatonal. No es una senda para que circulen los vehículos. Bien. Entonces, queremos sacar, recuperar el parque central y sacarlo, ¿por qué? Para poder utilizarlo, porque no lo estamos utilizando. Este espacio, solamente aquel que tiene donde hacen las ferias, es cuando más se utiliza. Pero este espacio no se utiliza y mirá lo hermoso que está. O sea, si vos lo mirás, le pusimos macetas. Bueno. Sí, va tomando forma. O sea, la idea es recuperar el espacio para que lo podamos utilizar todos. No corre el riesgo de que venga un auto, que venga una moto. Los cuidamos por ahí de la calle. Bueno, la circulación es esa. Vos fijate que tiene adoquines, tenemos la avenida Blumetti, la Belgrano, o sea, la roca, todo para circular. Para eso está incluso esta calle de colectores. Exacto. Entonces, es un poco el propósito. El propósito es ese. Recuperar los espacios comunes para utilizarlo, para que la gente lo utilice bien. Y eso es para que lo haga el peatón, lo hagan los chicos. Dejar en claro entonces que este predio que está junto al polideportivo número uno, no es de circulación de vehículos. Nada. Y solamente cuando hay un espectáculo, por eso le pusimos un candado, se va a abrir la persona encargada, porque generalmente los espectáculos son organizaciones, una fiesta folclórica, un recital, no sé. Bueno, se le va a dar la llave a la persona para que ingrese. Después estacionamiento en el día del evento. Después no, después es un espacio común. Y lo tenemos que utilizar todo y de paso cuidarlo, porque bueno, por ese motivo es que tratamos de cerrar algunas cosas. Nos aprovechamos, Julio, entonces para pedirle a los vecinos de la ciudad, como lo hacemos siempre, su colaboración, cuidando el espacio, preservando lo que se está haciendo y ayudándonos para que Cinco Saltos vuelva a tener, o tenga en este caso, un lindo parque. Exacto. Recuperar ese nombre que tenemos tanto del lago y de las rosas. Bueno, hasta ahora queremos recuperar nuestros Cinco Saltos, que tanto nos necesita el espacio común. Muchísimas gracias.